¡Hola, querido! Para mí esta era la hora más maravillosa del día. Él no quería hablar mucho hasta no terminar la primera bebida. A mí me gustaba disfrutar en silencio de su compañía desde tantas horas de soledad. ¿Cansado? ¿Querés que te traiga un poco de queso? No hice cena porque es jueves. Vamos, querido, no me gusta para nada hacerlo. De verdad, desmoviles y además, cordero, que a vos te gusta tanto. Lo que quieras, te lo preparo enseguida. Pero no puede ser, estuviste todo el día de acá para allá con el estómago vacío y a mí que no me cuesta para no prepararte el rojo. Te lo preparo y comes, sentadme. Primero hizo un silencio. Después empezó a hablar. Dijo que lo que tenía para decirme me haría daño. Pero que lo había pensado bien y había decidido decírmelo enseguida. que esperaba no se lo reproche. Y me lo dijo. Rápido, en tres o cuatro minutos. Con cada palabra que decía se alejaba un poco más de mí. Una palabra, una distancia. No le creeré. Era un sueño. Un mal sueño. Nada de eso estaba ocurriendo. Yo seguiría como si nada hubiera pasado y entonces todo sería igual. Voy a preparar la cena. Empaqueto todo, pagué y me despegué. Gracias, Juan. Buenas noches. Entonces lo vi. Gracias. Después de un momento llamé a la policía. ¡Pronto! ¡Vengan enseguida! ¡La señora Maroni! Sí, la señora de Patricio, Maroni. Llegué a casa y encontré a Patricio estirado en el suelo. Me parece que está muerto. Y comenzó a la lavada y tomó el pedazo y acompañó hasta sentarme en el sillo. ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo salió! ¡Está muerto! Inmediatamente llegaron más policías, dos detectives, un médico, un fotógrafo que sacó algunas fotos y más tarde el encargado de las huellas digitales. ¿Cómo? ¿Qué le dicen? Se había hecho tarde y comenzaron a sentirse fatigados. Intentaron consolarme con palabras inútiles. De pronto una honra habló de mí en la cocina. Señora Maroni tiene el horno prendido y la carne adentro. ¿Sería tan amable de apagarlo? Comisario, yo le quería pedir un pequeño favor a ustedes y a los otros. Ustedes saben, son todas personas que han trabajado con Patricio. Yo sé que los respetaban y estimaban tanto. Bueno, ¿ahora están tratando de encontrar de encontrar a la persona que lo mató? No, no, está bien, está bien. Ustedes fueron tan amables conmigo que yo se los quiero agradecer. Por otra parte, Patricio, me hubiese perdonado que ustedes estuviesen aquí y yo no les ofrezco hospitalidad. Hace rato pasó la hora de la cena, deben estar hambrientos. ¿Por qué no comen el cordero que está en el horno? Debe estar completamente asado. Hubo un silencio y otra foto. Es verdad, debe estar acá, probablemente bajo nuestras propias narices. Gracias por ver el video.